Gracias, Presidente. En dos sentidos, el primero que se incorpore a toda la fracción de arena en la petición del minuto de silencio del señor Ramón Sanfeliu Mayoral. Y el segundo, solicitar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento y trágico fallecimiento de la señora Flora Margarita Suárez Rosales, quien murió el jueves pasado en su casa siendo víctima de una tremenda delincuencia. Gracias. Gracias.